Escuchaba la mía la voz de mis cantales que brotan de grina Su arte es una razón, manejo la consencia de viejo de la sangre En verdad tengo el alma y herido el corazón Y apara mi la sangre, ocanta sus amores y vierte su perfume la aurora más al final Y el vino a los vuelos que murió entre las nubes Y el vino a los peregrinos que prueba en su cristal Que fuiste amada mía en los días amanecer Que me estás sola sola, que estás lejos de mí Para matar la duda que tormentosa crece Acuérdate, Melita, acuérdate de mí Para matar la luna que toque los argentinos Acuérdate, Melita, acuérdate de mí En tu fiel amante, en tu solidad, en tu soliore Al recorrer a las horas, me dije que traje Vallada con mil lágrimas, tu frente cancadora Tus ojos tan ruceros, mi cabozaje a mí Para matar la luna que toque los argentinos Tu frente cancadora Tus ojos tan ruceros, mi cabozaje a mí Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Bueno